Así las cosas en Guatemala, en estos momentos tenemos una conexión vía Skype con el analista político y profesor universitario Renzo Rosal. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, grave la situación en Guatemala. Estamos viendo esta semana que ha sido muy convulsa. Empezamos con este ataque que generó 7 muertos y más de 12 heridos en el hospital Roosevelt. Una actividad que sin duda ya ha sido calificada también como un acto terrorista. Y estábamos viendo recientemente la situación también de violencia que se vive en el resto del mundo, como en el caso de Barcelona, España, donde también se registra un ataque terrorista. En el caso de Guatemala, ¿cómo percibe usted en estos momentos la grave situación que se vive ante el riesgo de avanzar de la escalada también de las pandillas y las maras? Que prácticamente son un grupo terrorista. ¿Podría considerarse así? Bueno, creo que el presidente de la república, Jimmy Morales, ha dicho públicamente considerar que este ataque del hospital Roosevelt, la que ustedes han hecho mención, implica un ataque terrorista. Aunque este concepto no está totalmente presentado en la legislación guatemalteca, el daño que se ha hecho, la evidencia del poder de fuego en crecimiento que tienen las maras en Guatemala, y la cobertura cada vez más nacional que tienen, y los grandes niveles de colusión que las pandillas están logrando en el sistema penitenciario, en la institucionalidad pública y también en el organismo judicial, pues evidentemente es muy probable que sí podamos darle esta connotación de terrorismo, porque finalmente están haciendo un alto nivel de afectación, el evento del hospital Roosevelt, estamos hablando del segundo hospital más grande de Guatemala, en donde a primeras horas de la mañana, que es cuando más hay una acumulación de pacientes, de empleados, de visitantes, pues se hizo una operación que escapó evidentemente a cualquier sistema de inteligencia que se ha puesto en marcha, y fue totalmente efectivo en el sentido de haber logrado el propósito de liberar a un líder de una pandilla juvenil, que estaba siendo trasladado al hospital para hacer exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, y aprovechando esto, fue liberado por sus compañeros miembros de las pandillas juveniles. Esto está evidenciando y hay un altísimo nivel de preocupación, no solamente del gobierno, sino en general de todos nosotros, los ciudadanos que ahora estamos viendo notablemente cómo la presencia y ese poder de fuego se ha incrementado. Un altísimo nivel de peligrosidad también describe todo la operación, cómo se concretó la operación, y también el actuar de estos grupos violentos, en este caso en Guatemala. Decía usted que no está calificado en los actuales momentos en la legislación guatemalteca el terrorismo, pero está reactivándose. Estábamos viendo también la noticia que tiene que ver con la propuesta, la iniciativa de la bancada de todos, que dice que en los próximos días podría iniciarse lo que sería la discusión y la aprobación de una ley anti pandillas. ¿Cómo ven ustedes esta activación luego en que se tenía la ley ya varios meses engavetada y ahora sale, la desempolvan de esta manera, de forma urgente? Lo que se conoce como la ley anti pandillas en el caso guatemalteco concretamente son reformas al código penal, el aumento de las condenas para todos aquellos miembros y cabecillas de estructuras del crimen organizado de las pandillas, de las pandillas como tal, de las maras. Este proyecto, como bien mencionan ustedes, fue presentado en abril, recepasado por la misma bancada del partido Todos, y que ahora se busca a la luz del evento del Hospital Rubel, reavivarlo. Creo yo que ahí hay dos puntos que vale la pena subrayar. Por un lado, creo que es visto desde el punto de vista de las bancadas en el Congreso y de la ciudadanía general, positivo o necesario el aumento, inclusive muy fuerte, de las condenas contra todos aquellos miembros y cabecillas de este tipo de estructuras de madras, de pandillas. Sin embargo, en el marco de la coyuntura, también se están reavivando de pronto algunos contenidos que pudieran pretender incluir como beneficiados del proyecto de ley de intimadas a algunos que están hoy por hoy en las cárceles purgando condenas, o bien como cárcel preventiva, producto de otro tipo de delitos. Me refiero a todos los casos de corrupción que han habido en Guatemala y se han detectado en los últimos dos años. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado también de... ¿No reavivaría también la pena de muerte? La discusión de la pena de muerte en el país, ¿no lo reavivaría también esta ley de intimadas? Absolutamente, y es un tema en donde existe muchísima discusión porque inclusive hay algún legislador, por ejemplo, que ha convocado, creo que para mañana o dentro de pocos días, alguna manifestación en favor de la pena de muerte. Entonces, avivar eso creo que termina siendo aprovechar una coyuntura donde hay mucha efervescencia y donde hay mucha preocupación de la ciudadanía y otra vez volver a la palestra, iniciativas de mano dura, que está claro que a nivel mundial y en América Latina en particular no han tenido ningún efecto ni siquiera disuasivo. De eso le iba también a preguntar, pero cuidado este tipo de iniciativas paralelas. Sí, profesor, le iba a preguntar sobre esto, ¿no? Hay otras iniciativas, otras experiencias con leyes similares, por ejemplo, en El Salvador y Honduras. ¿Usted cree que en Guatemala podría dar algún tipo de beneficios la ejecución de esta ley antipandillas? Creo que si se hace adecuadamente, y tal como lo planteó el diputado Felipe Alejos, que es uno de los impulsores de la mano, armonizadamente con las legislaciones similares que hay en Centroamérica y en otras partes de América Latina, creo que puede ser primero positiva, segundo fácilmente aprobada en el Congreso porque hay un nivel de, digamos, de mucho repudio con los sucesos recién pasados y al mismo tiempo el tema del aumento de penas creo que es visto en términos generales muy favorablemente. Profesor, ¿cómo amanece ya luego de estos días que han transcurrido del ataque? ¿Cómo está la población en Guatemala también sorprendida por este tipo de hechos que ponen en peligro la vida a diario? Bueno, por un lado evidentemente hay un nivel de temor, de miedo, de incertidumbre de la presencia que hay especialmente de grandes grupos de guatemaltecos que acuden diariamente a los hospitales públicos y que son hospitales donde por órdenes de juez usualmente llegan muchos privados de libertad, miembros de pandillas juveniles a realizarse también muchos exámenes que en muchas ocasiones no se justifican y que ponen en riesgo a muchísimas otras personas. Es el tema del miedo, el tema del cuestionamiento a esas acciones de los jueces y también de las autoridades del Ministerio de Gobernación creo yo que es el momento actual en el país. Por supuesto que tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir compartiendo nuestra cotidianidad con estos eventos, pero creo que lo que más genera el miedo, el impacto es la enorme cantidad de víctimas humanas, de muertes, de heridos, de estos sucesos y el alto poder de fuego. El que se ha detectado que estos pandilleros que fueron a liberar a su colega, digamos, están utilizando armas que solamente han estado en posesión del ejército de Guatemala lo cual puede abrir otro tipo de capítulos en términos del tráfico de armas que en Centroamérica es algo muy, entre comillas, normal pero que en el caso guatemalteco tal parecería que por este evento hay un repunte del tráfico de armas, de alto poder y de municiones. Bueno, muchas implicaciones en este caso. Muchas gracias, profesor. Es un placer, un gusto. Rezo Rosal, analista político y profesor universitario, hoy conversando con nosotros sobre la expectativa en Guatemala sobre la activación de una ley anti pandillas para tratar de evitar el impacto y el accionar de las maras y pandillas que generan violencia en ese país. Con esta información, amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias.